Que le digas a la gente que soy pasado y no presente Que ya tuviste suficiente, que te has cansado, que ya no sientes Pero tú sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de meterte, ven acércate un poco más Yo nunca quise irte, ven bailemos una vez más Yo solo quiero irte, ven acércate un poco más Solo quiero pedirte, que bailemos una vez más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda Despacito dándose la media vuelta, que voy yo Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda Despacito dándose la media vuelta, que voy yo